Para nosotros, siempre ha sido muy importante desde los comienzos de Catenon, dotar de tecnología no solamente a la identificación de talento en cualquier parte del mundo para solucionar la dispersión geográfica entre evaluadores y candidatos, sino además dotar de tecnología a nuestros equipos para que pudieran trabajar desde donde quisieran. Las pymes tienen algunas ventajas sobre las grandes empresas, tienen la ventaja de la flexibilidad, de la rapidez a la hora de tomar medidas y de la posibilidad de estar mucho más cerca de las personas. Partiendo de que trabajamos en un sector social y trabajamos con unas personas que están muy desfavorecidas, esa orientación a las personas genera una cultura en la entidad que lógicamente y por coherencia tiene que trasladarse a todas las personas que formamos parte de la organización. La parte del salario emocional es fundamental. Entonces, el bienestar, el estar a gusto en tu trabajo, el poder conciliar tu vida personal con tu vida laboral, el que te sientas incluido, el que puedas desarrollar tu talento, tus objetivos. El principal reto que tenemos en materia de gestión de personas es equilibrar de alguna manera, poner las grandes piedras que necesitamos poner en lo que es la gestión, las herramientas más hard, en todo lo que tiene que ver sistemas de valoración de desempeño, política retributiva y planes de carrera. Y de alguna manera ir salpicando también con otras medidas más soft, como pueden ser planes de conciliación, planes de igualdad, todo lo que tiene que ver con la flexibilidad. Anualmente hacemos una encuesta de clima laboral en la que recogemos de forma anónima si les han gustado o no las medidas que nosotros hemos ido implementando a lo largo del año. Lo medimos también en una política de objetivos, de ver si estos objetivos se han cumplido a lo largo del año o no. Si realmente esa persona hace bien su trabajo es porque se encuentra angusto en la empresa. Si no, esto no funciona.